qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tenemos un montón de noticias y pues vaya cantidad de noticias tú puedes ver la cantidad de pestañas que tengo aquí en el navegador y pues bueno está un poco ocupado época de posadas mucho azúcar que si no me controlo me va a dar diabetes ojalá que no sea así pero si mucha comida tengo como unos 50 tamales aquí en en la casa bueno vamos a comenzar yo sé que estamos ansiosos de hablar de kamigawa sin embargo hablemos de algunas cosas antes y lo he estado anunciando en publicaciones aquí en en youtube salió lo que viene siendo playeras este sudaderas e incluso sábanas de black lotus interesante concepto merchandising primero que nada el costo de las playeras es de 29 dólares 29.99 más impuestos el discúlpame pero es demasiado y además no sé opinión mía como que tú te pongas el logo de algo no me gusta digo yo sé que aquí yo tengo una de pantera pero mínimo es el logotipo y este trae un símbolo pero que tú te pongas una carta o una cara de una persona aquí yo tenía una playera de tarja la de night wish está inmensa la cabeza gigante de tarja se veía en mi panza pero no me gusta cómo me veía entonces no sé esto es personal y más que nada porque si está interesante 29 dólares 99 36 mira 36 y la de manga larga 48 ponte a pensar te gusta esto o prefieres esto se ve mucho mejor es oficial es del 25 aniversario y está en 15 dólares ponte a pensar ponte a pensar entonces si quieres esta playera digo no me está patrocinando mtg pro shop me dudo que me patrocinan pero te interesa ahí esa está la página mtg pro shop la de black lotus el arte está en doom god que bueno es esta marca verdad ok entonces segunda noticia salió el arte de silota al fin en magic arena silota es gotzilla había salido de nicoria pero ya salió el arte oficial que no es de gotzilla y muy bonito arte está muy este impactante muy imponente igual que el gotzilla pero pues no existe en físico existe en arena probablemente en alguna reimpresión double masters es tal vez no sé de alguna forma va a salir en físico con el tiempo porque no es una carta de lista de reserva en magic online salen cartas de lista de reserva con nuevo arte ahí salió el black lotus donde ven a calaquita y pero no es en físico por la lista de reserva entonces en algún momento vamos a tener silota probablemente en arte normal porque si no más salió como bulla box entonces hay que tomar eso en cuenta otra otra noticia pues salió un artículo muy bueno y sobre el desarrollo de crimson bau algo de esta información va a ocupar para un vídeo un especial navideño de cierta leyenda pero hay algo interesante aquí y viene mencionando además de cómo estaban testeando los toques en sangre venía uno muy importante aquí decía cómo sucedió el crossover de drácula ellos pensaron que era una oportunidad cool y la tomaron brown stalker drácula es dominio público así que no tuvieron que batallar con la licencia más y más están abrazando están buscando la oportunidad de utilizar otras propiedades esto de universe billón va a seguir va a seguir con las mecánicas de magic así que van a estar buscando la promoción de Godzilla funcionó muy bien si estoy de acuerdo walking dead hubo mucho drama ya sabes todo que pasó y stranger things también hay cierto drama en cierto momento y arcane le funcionó muy bien ya lo puedes pedir decir que el de ver de arcane pero el de fortnite va a ser muy problemático te lo aseguro entonces probablemente aquí dice cuando hacemos un set de estos días nos preguntamos si existe una propiedad existente que pueda trabajar como skin así que probablemente a partir de ya vamos a estar viendo en cada edición un skin diferente tómalo como tú lo gustes tomar algo más que puso marco house water esto es una nota de él le preguntan sobre una mecánica que le permita a una criatura estar encima de otra no como mutate sino como cabalgar a caballo con los caballeros los rangers este cabalgando caballos rinocerontes etcétera y dice marco road water que se llama la mecánica de mount montar y que en algún mundo van a poder incluirla cual quien sabe probablemente en diez años cinco años dos años mañana no sé pero está interesante eso me gusta la idea mutate está muy rebuscado pero la mecánica de mount interesante también tenemos que marco water el desarrollador principal desarrollador principal ya sabe pues todo lo que pasó de alquimia y aquí es lo que dijo la razón por la que hacemos cartas digitales es para llegar a ofrecer pues un trabajo para lo que es este el magic digital sin embargo debemos de reconocer que algunos jugadores como nosotros prefieren una experiencia digital que se parezca más a la versión física así que ya están tomando nota marco road water es de los pocos que trabajan en wizard of the coast que si ponen atención a lo que el público pide porque él si escucha mucho esto y digo sus cambios lo que él menciona que se puede hacer usualmente es un año y medio dos después de lo que dice pero al menos ya tomó nota y otro anuncio tenemos lo que viene siendo decía un anuncio más probablemente se me chopeó el se me la guió el vídeo ya salieron de dos cartas de arcane extras son estas dos grump que viene siendo la sport frog y summoner rift que es la command tower el grump sale donde viene el ristic study parece una carta de un dólar realmente ve juego en magen pero no se ve bonita aunque dando este palabras bonitas al secret lair de arcane donde viene el ristic study está lleno de cartas con valor la command tower foil ayudaría mucho al secret lair de lance que salió de arcane si es que la command tower no había salido foil en commander legends eso es lo que le dolió porque la command tower foil había salido únicamente en lo que viene siendo commander arsenal y vale como 80 dólares 100 de hecho en cierto momento llegó a 120 y la de commander legends está muy económica tú pagarías por una command tower más yo sigo pensando que es muy flojo el secret lair de arcane donde vienen las lances las básicas así que pues digo el de las por frog es algo de ayuda probablemente termine siendo algo de 1 o 2 dólares siguiente noticia pues sabemos que existen rumores de jinguitaxias en kamigawa ahorita hablamos de kamigawa y está esto interesante en la breeding pool no habíamos discutido esto en la breeding pool de lo que viene siendo secret lair viene aquí donde jinguitaxia la ingenuidad de jinguitaxias y la humanidad de borinclex se conocen yo sé que a lo mejor puede no ser canon en la historia del juego pero pues es un perexiano y si salen kamigawa es obvio ya hemos discutido lo que pasó con borinclex en algunas en algún vídeo de noticias así que pues puede ser verdad aquí hay que dejar a los que hacen el lore y empiezan a discutir todo esto pero es un buen detalle en movimientos de precio no me voy a enfocar mucho el día de hoy de hecho va a ser como un minuto tal vez menos de esto debido a que ha sido una semana calmada excepto que todo lo de kamigawa está subiendo todo lo que kamigawa está subiendo pero está haciendo objetivo de buy out a cosas que no tienen sentido por ejemplo isao lo mencionamos y ahorita ya está en 25 pero la gente está pagando 2 dólares con 50 centavos por eso nunca te vayas con regular vete a market la idea si tú planeas especular ahorita con kamigawa no te enfoques tanto en campeones de kamigawa enfócate en salvadores de kamigawa y traidores de kamigawa por el motivo de que esas ediciones se abrieron muy poco campeones si se abrió considerablemente las otras no todavía hay gente y tiendas con cajas selladas y hace unos pocos años las vendían en 60 dólares así que pues si hay que poner atención en eso el domingo que hablemos más noticias y de todo lo que salga para ese día mencionaremos este movimientos de precio más importantes pero ahorita si quieres algo de kamigawa date prisa y consigue lo buen precio pero tampoco que te estafen ten cuidado ahora si kamigawa kamigawa neon dynasty ya se dio una cantidad de noticias bastante considerable vamos a descansar de magic dos semanas dicen y los spoilers empiezan el 27 de enero la edición sale el 18 oficialmente el pre lanzamiento es una semana antes sale oficialmente el 19 de febrero mi cumpleaños este qué bonito obsequio de cumpleaños pero este una semana antes la semana del 12 de febrero básicamente ese sábado es el pre lanzamiento debemos ajustar y ver fechas verdad pero la edición suena bien bien plantea cosas buenas hay spoilers muy interesantes y marco rose water comentó mitad cyberpunk mitad kamigawa tradicional interesante que mencionen cyberpunk te aseguro que se querían colgar de la fama de juego cyberpunk pero bueno sabemos que ese juego no funcionó aquí tenemos el arte de eiganjo tú sabes que viene del castillo eiganjo una buena land legendaria para dexmonowiden commander a ver qué sucede con esto el bose yu vuelve pero nueva versión en nueva versión vuelve bose yu y los cinco dragones vuelven no necesariamente son los mismos pero vuelven y todos tienen habilidades de cuando fallecen según lo que comentaron en el en el stream hace unos 15 minutos interesante venían siendo de las cosas más populares de kamigawa los dragones entonces qué bonito verlos no son necesariamente los mismos porque muchos creo que nomás uno sobrevivió en el lord de kamigawa los demás se los cargo el payaso entonces hay que prestar atención ya salió el spoiler de uno ahorita discutimos de él primer spoiler oficial ya había unos leaks primer spoiler oficial kaito shizuki tres de lealtad cuesta dimir el comienzo de tu paso final si kaito shizuki me estoy trabajando muy feo con este lenguaje japonés feo que tengo llegó al campo este turno desaparece y aparece el próximo turno más uno jala una lo descartas una menos que hayas atacado este turno menos dos haces un ninja que no puede ser bloqueado y menos siete que eso casi nunca va a llegar obtienes un emblema cuando una criatura que tú controles fallece perdón haga daño de combate a un jugador cuando una criatura tuya haga daño de combate a un jugador buscas una criatura azul o negra ninjas si no necesariamente ninjas pero es para que te des una idea de lo que plantea kaito la ponen en el campo los 8 flash el ultimate no se va a usar tanto pero el más uno está muy interesante si nos ponemos perdón si nos ponemos a pensar sobre este caminantes de tres manás pues si hay varios que han visto juego a yani a los dos a shocks chandra chandra dressed to kill vio juego en moderno en cierto momento y todavía lo sigue viendo este daco no hizo nada pero bueno ahí está d'abriel se colaba a veces en algunos este banquillos dac fayden se juega en vintage dombre en ciertas medidas vio más juego el nuevo dovin si el dovin en común si veía mucho juego y causó pánico los hideones han visto juego grist ve juego jayce ha visto juego con el casta guay y mi romesh casi no fueron de los malitos pero pues eso ya va moviéndose al meta juego pero jayce beleven ha visto incontable juego casmina fue una basura calla olvidada la calla de ravnica legends algo vio liliana del velo ha visto muchísimo juego que una también ha visto el juego liliana del asco también narset ni se diga ok pues ya vimos todo lo que hizo este nico aries no y no vio nada o sea si hay como tú te puedes dar cuenta aquí está sarcan saheli teferi sorin vivien todo incluso tibal vio juego este tibal el de dos manás no pero este coste de manás muy bueno y en un efecto que hace que jales está muy interesante está muy interesante porque además se protege de dos formas uno desaparece segundo te pone una criatura así que está muy interesante kaito shizuki yo le pondré atención y no movería mis copias porque en estándar puede ver juego el meta juego de estándar es mono verde mono white y dimir control e incluso más a bajar más abajo de los top tier está el grixis control con las epifanías y no dudo que kaito shizuki se meta ahí porque si están usando sorin por su habilidad de jalar carta kaito shizuki también te da una con su más uno cuesta uno menos que el sorin así que ponle atención también tenemos bueno que hay una tercera versión de kaito shizuki que van a mostrar más tarde en el día de hoy probablemente discutiremos eso el domingo aquí está lo de marco ross water menciona que kamigawa en mitad y mitad y luego tenemos a tsushi de blazing sky de kamigawa neon dynasty es esta cosa el descendiente de ryusei atsushi de blazing sky pega lo que cuesta mítico dragón espíritu no espíritus no al menos es un dragón al menos es un dragón ya me estaba doliendo el corazón de esto vuela y trampol ok en buenos stats muy interesante cuando fallece eliges uno exila las dos del tope hasta el final de tu próximo turno las puedes jugar o pones tres tesoros sabes que es eso estás poniendo un black lotus técnicamente de edad tres manas son tres tesoros está muy interesante esa habilidad en la tsushi si su primera habilidad perdón su habilidad de fallecer nos recuerda mucho a flames call que fue una de las míticas que a mí me llamó mucha atención tenía mucho potencial y fue de las que tuvieron la mayor decepción fue una de las mayores decepciones en todo el año de magic no es de las peores míticas pero sí es una decepcionante porque al final no vio nada de juego he conseguido he conseguido copias japonesas voy en 24 centavos de dólar entonces pero al menos en este lado con la tsushi pues te da ventaja y pega lo que cuesta si le falta haste pero te fijas que el color rojo se está yendo por muchos tesoros también tienes golds pandaragón entonces está interesantísimo y de una vez te digo ya tiene combo ahorita hablo de ese combo a tsushi es un descendiente de ryusei de falling star y me duele que no tenga este tipo de habilidades porque los dragones originales de kamigawa este cuando fallecían hacían un efecto interesante que sepa se salta lo pendiente la fase de luntap y ahí le tapeas tres cinco permanentes en el color del blanco cojusho drenaba cinco vidas russei cinco daños a cada cosa que no vuele y el verde ponía contadores y keiga el azul ganabas el control de una criatura les ayudaba mucho la antigua arregla de las leyendas yo sé que esto ya muy poco lo recuerdan pero en el magic prehistórico cuando había dos leyendas iguales e incluso caminantes fallecían los dos se movían entonces era una buena jugada que jugabas uno de estos dragones y luego jugabas el otro se movían los dos y hacía dos veces el efecto entonces ahora ya no se puede porque no más fallece uno eso no les ayuda tanto pero al menos a tsushi ofrece algo dice dijo marco rottweiler que todos los dragones de kamigawa de este ciclo tienen dos habilidades así que interesante y al menos a tsushi te digo pega lo que cuesta eso nunca es malo y cuál es el combo alexis con esta carta de lista reserva detén el vídeo y compra comprarla porque va a subir estúpidamente de precio en 10 minutos probablemente y si viste este vídeo 10 minutos después de que salió se te está yendo la oportunidad ve ve y consigue tu copia porque cuesta 76 dólares y va a subir de precio porque porque este encantamento sacrificas una criatura si sacrificas la tsushi pones tres tesoros y devuelves el recurrent nightmare a tu mano sí para devolver una criatura de tu cementerio del campo es combo infinito es combo infinito entonces hazme caso consigue tu copia si no puedes lo lamento pero que estás esperando corre y bueno ya que volviste porque sé que le pusiste pausa al vídeo vamos a hacer lo siguiente seguimos tenemos y de su guu devoring chaos nueva leyenda y de tsugu el caos devorador cuatro manadas pega lo que cuesta eso no es malo pagas uno negro y sacrificas una criatura interesante que los demonios antes no se podían sacrificar y ahora sí se pueden sacrificar ok adivinas dos un efecto visceras ir nomás que pagando un maná eso no está tan bonito pagas tres lo tapeas exilia la del tope de tu deck la puedes jugar este turno cuando exilias una carta que no sea lan con idetsugu de esta forma hace daño y guarda el coste vampiric tutor pongo en brácula en el tope hago 15 daños divertido sí pero qué tan buenos de comandante de cuatro manadas existen 30 leyendas que son black color negro y pues cuáles son buenas ya un mod es muy bueno y después de eso tormod poquito spike cuando puedes jugar de estas cosas fuera de eso no 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 erevos guisa gonti si hay puede competir es una carta phone no me malentiendas y creo que hay un eldrace que cuesta más manada o el auto con worm que cuesta a no el daco que cuesta 16 está interesante y carta divertida pero que pues qué te puedo decir hay que esperar yo le calculo que es una carta de 50 centavos y va a haber una en un arte soft glow y una versión alterna que va a salir en el 1% de collector boosters y va a ser muy extraña hablaremos de eso a su tiempo cuando salga todo pero no les pongas atención a las versiones de de color citó sí que son estas que están en pantalla son estas porque se supone que salen en menos de un por ciento los colectos boosters y se supone que ésta nos la van a dar en una w pn y luego está el azul el que es la más común salen uno por ciento colectos buster pero la más común y luego la mitad de veces que te salga esta te va a salir este y la mitad de las veces que te salga este te va a salir este no sé quién va a coleccionar y de su bus pero pues bueno va a ser una carta muy buscada si te sale que ojalá sea así véndala en el mercado de eeuu porque en latinoamérica difícilmente te la van a pagar entonces véndala en otro lado también tenemos lance con un arte fascinante lance full art fascinantes están hermosas quiero mi deck lleno de ellas estoy agradecido y te voy a decir algo estoy contento de que quizás haya hecho esto estoy tan contento que sigan experimentando porque este tipo de arte a personalmente a mí me gustan mucho pero hay algo malo ay alexis como no 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 tú nomás te estás quejando de wizards es que ya nada es único y lo único le quita popularidad a lo otro fíjate nada más estas nuevas lance que están hermosas van a suplantar los de crimson bow que estaban bonitos y los de crimson bow suplantaron a los de midnight hound y sabes qué pasó que los de infinity también o sea yo sé que esto ya depende de tus gustos y está bien pero ya no me causa emoción full arts en cuanto dibujo si yo las deseo usar ok pero así de que ya me sean algo impresionante personalmente a mí ya no van a tener muchísima demanda se van a vender con pan caliente en absoluto hazlo véndelas porque después van a salir otras que van a ser mejor y las foils de este tipo sale una por collector boosters entonces si va a haber en demanda es que alexinare me la suelta aquí en mi ciudad pues cómpralas en línea aquí hay vídeos en el canal que te explican bueno yo te explico sobre cómo comprar en línea entonces hay opciones hay opciones aquí están todas las lands el pantano se ve hermoso si el pantano lloviendo está hermoso y está enamorado Alexis aquí está la historia el artículo perdón de kamigawa y pues ahí queda pero hay leaks hay leaks y ya lo mencioné este en cómo se dice aquí está toda la información ah 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 una cosa más one more thing me recordaba las aventuras de Jackie Chan excelente caricatura vuelve el game day vuelve el game day 5 o 6 de marzo en una WPN vuelve el game day el top 8 se va a llevar el fateful absence y el ganador se lleva la sushi y los demás por participar el consider que bueno que están volviendo los game days espero que nos den lo que viene siendo también playmax porque eso estaban muy bonitos y se dejaron de dar bueno los leaks tenemos a Kyodai si yo sé que te estás torciendo el cuello pero escúchame flash vuela cuando Kyodai llega al campo bajo tu control una criatura que no sea el gana indestructible pagas un mana de cada color Kyodai gana más 5 más 5 hasta el final del turno probablemente sea un dragón el cual va a estar viendo juego en commander y nada más realmente no no pasa de eso también tenemos estos leaks probablemente tengamos cartas que se transforman esto no está confirmado igual el Kyodai sin embargo está interesante echo of death's whale vuela haste cuando llega al campo ganas el control de todos los tokens rata ok y cuando ataca puedes sacrificar cuando ataca puedes sacrificar otra criatura si lo haces jalas una y pega y defiende 3 no hay símbolo de mana por lo cual la gente está sospechando que es una carta doble lo mismo aplica para Remnant of the Rising Star que es un espíritu también que vuela y cuando quien sabe que pagas x y quien sabe que hace pero Takenuma está muy interesante land legendaria te da un mana negro entra enderezada y tiene channel lo descartas mileas 3 cartas del tope de tu deck luego devuelves una criatura o caminante de tu cementerio a la mano te cuesta uno menos por cada criatura legendaria que tú tengas muy interesante para lo que viene siendo el deck mono black en commander cualquier deck mono black le puedes sacar aprovecho porque es recursión y no te afecta además de que siempre llevas a la Urborg entonces muy muy interesante opiniones finales opiniones finales de lo que viene siendo Kamigawa interesante llama la atención que tengamos esto aquí viene la información los previews oficiales y el vídeo que va a salir el 27 de enero o sea hace en 6 semanas interesante que nos estén dejando tiempo sin embargo te aseguro que van a salir leaks aún no están confirmados pueden ser falsos pero se ven muy reales y dudo que alguien haya le haya atinado el símbolo de Kamigawa que tuviste en los leaks porque es el mismo entonces probablemente ya tengamos leaks de la edición este en estas fechas navideñas pues yo creo que sería todo por el día de hoy y de Tsugu pues carta interesante en un Rakdos Reanimator no se va con él pero que te puedo decir con un poner una carta de coste alto como el Draco en el tope y hacer 16 daños va a estar muy divertido fuera de eso es carta de 50 centavos Atsushi interesante consigue tu Recurring Nightmare y las lands aquí las puedes ver los bosques se ven muy bien las montañas también esta montaña el dibujo es fascinante es muy bueno el pantano te digo incluso creo que fue Blaine Blakeways de Star City Games comentó que este es su pantano favorito y no lo culpo está muy bien este pantano las islas esta me dejó que desear se ve bonita y todo pero me gusta más esta la de Amaya Giot la dibujo son japoneses los que dibujaron todo eso las planes tu puedes observarlas están muy interesantes muy bonitas y pues eso fue Kamigawa hay que estar pendiente de lo que salga en fin sería todo por el día de hoy recuerda que los comentarios están abiertos y ahí puedes dejar todas tus dudas tus opiniones y lo que tú buscas que salga en Kamigawa aquí están los cinco dragones excelente hasta aquí le dejamos y nos vemos en el siguiente video adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver